Muy bien. Pero todo este lío para presentar a Manuel Adorni, que es analista económico y es docente universitario. Está acá en el piso con nosotros. Menuda tarea tiene esto de ser analista económico. Sí, más en estos momentos donde lo que prima es el nerviosismo y el no saber qué va a pasar mañana. ¿Y cómo ves la cosa? A ver, vamos a tratar de ser lo más cautos posibles, ¿no? Podemos ser incautos. Se escuchó de todo, en la calle se escuchó de todo. Por supuesto estamos en una situación muy compleja, lo demuestra la actitud del gobierno del viernes, por la mañana en la conferencia de prensa y el comunicado del Banco Central. Lo demuestra la conferencia de prensa de ayer del presidente, volviendo, si se quiere, a establecer estas relaciones llamadas por algunos carnales con el FMI. Por lo tanto, algo no anda bien, ¿no? Si a alguien le quedaba alguna duda, bueno, esta es la demostración. Algo no está bien y lo que no está bien precisamente es este desbarajuste que hay en prácticamente todas las variables macroeconómicas que hacen que sumado este, si se quiere, movimiento en las tasas internacionales y la devaluación del resto de las monedas de los países emergentes se hizo un cóctel completamente explosivo. Por supuesto por responsabilidad de los argentinos, ¿no? No de lo que pasa en el mundo, pero bueno, no es un tema menor tampoco lo que está pasando en Estados Unidos con la tasa. El impacto político que tiene Brasil por el tema Lula, digamos, ¿en cuánto afectó la parte económica y política argentina? O si la afectó, a lo mejor no. A ver, en general siempre los analistas tenemos el cálculo que cada punto del PBI que crece Brasil impacta en un cuarto de punto en el PBI argentino. Es un cálculo hecho en base a estadísticas. Por lo tanto, un Brasil que después de dos años muy muy malos, 2015-2016, empieza a mostrar ciertos síntomas de crecimiento, bueno, por supuesto que va a impactar de manera positiva, ni hablar en la industria que tan relacionada está en sus exportaciones con el país vecino. Desde lo político, tal vez no sea tarea específica a mí analizarlo, pero entiendo que cuando ocurrió lo de Lula, entiendo que el mercado brindó y se puso contento de haber eliminado esa posibilidad de que en algún momento vuelva el populismo al país vecino. ¿En cuánto juega la confianza? A ver, yo te voy a poner un ejemplo práctico. El otro día saltó, entre comillas digo, saltó que los premios Nobel de literatura este año no se van a dar porque le falta confianza y porque hubo filtración en las noticias de quién iba a ganar y parece que corrieron algunas coronas suecas por ahí para que alguno ganase algún premio Nobel. ¿Está bien? Esto sería un acto de corrupción más pequeño, ¿no? Pequeño, pero que afecta al mundo porque ¿quién no quisiera ganar el premio Nobel de economía? Por supuesto. ¿En cuánto vos crees que la confianza del mundo está afectada hacia el sistema financiero mundial? A ver, lo que pasó en Argentina estos días es un problema netamente de confianza. Y la economía a nivel mundial, y ni que hablar en la República Argentina por toda la experiencia oscura que hemos tenido en las últimas décadas, se basa en la confianza, digamos, si nosotros que estamos acá en esta mesa, nosotros cuatro, nos convencemos de determinada cuestión, por ejemplo, yo los convenzo de que la inflación va a ser del 15%, sus decisiones van a ir en torno a que la inflación va a ser del 15%, si eso lo extiende al resto de la economía, bueno, por supuesto, si los 45 millones de argentinos nos convencemos de tal o cual cosa, o nos convencemos de que acá no pasa nada y que el nerviosismo es un invento de los medios o de la política internacional, bueno, probablemente esto pase sin mayores sobresaltos, digo, lo que hay hoy es una crisis de confianza, y una crisis de confianza severa en todos los países emergentes. La suba de tasas en Estados Unidos y la devaluación de las monedas en todos los países emergentes demuestran, en tal caso, que están, por supuesto, supeditados a la economía mundial. Ahora, lo que pasó en Argentina es mucho más grave de lo que pasó en el resto de los países, ¿por qué? Bueno, porque nuestras variables macroeconómicas, puntualmente déficit fiscal, están en mucho peor posición de la del resto de los países. Jorge. Una consulta a los economistas. ¿En qué momento el gobierno se da cuenta que los 60.000 millones de dólares que consiguió Caputo, vaya a saber a qué tasa? Porque tengo entendido que dentro del equipo económico la tarea de él era traer capitales. Juntar fondos. Correcto. Juntar fondos y traernos, correcto. ¿En qué momento el gobierno se da cuenta que, bueno, paremos con Caputo y vamos al Fondo Monetario Internacional? ¿Está dada la gravedad de la situación? ¿O en que ya no hay más nadie que ponga un peso para la Argentina? A ver, esto es como cuando uno no llega a pagar la tarjeta de crédito que ve y le pide plata al vecino, ¿no? Lo mismo ocurre con el déficit fiscal. Yo un mes puedo pasarme con la tarjeta y pedirte plata a vos o a alguno de ustedes y probablemente me la presten. Y probablemente el mes que viene pueda repetirlo y pueda seguir despasándome en mi gasto de tarjeta de crédito. Digo, va a llegar un punto que ustedes me van a decir, bueno, mira, la verdad es que te prestamos porque confiábamos que ibas a achicar tu gasto con tarjeta de crédito y no lo hiciste. Digo, la verdad que no te voy a seguir prestando o en tal caso la tasa que te voy a cobrar va a ser tan alta que no me la vas a poder pagar. Y el gobierno se dio cuenta que estamos entrando en esa espiral. Lo que el mercado y si se quiere los analistas, puntualmente en mi caso pedimos y pedimos desde el 10 de diciembre del 2015, fue precisamente que variables tan trascendentales como el déficit fiscal se corrijan. Si uno analiza la realidad argentina, de los últimos 55, 60 años, prácticamente todos los años vivimos con déficit fiscal. Y fue la gran causa de prácticamente todas las crisis que tuvimos. El 2001, que tanto se lo adjudicamos al maleficio del FMI, no tuvo otra razón principal y esencial, que teníamos un déficit fiscal que nadie estuvo dispuesto a financiarnos. Llegó un punto que nadie más nos creyó. Si esto es preventivo o no, no lo sé. La pregunta que tal vez me hice cuando escuché hablar de crédito preventivo es, bueno, si era preventivo, ¿por qué no lo pedimos hace dos años? Cuando, en tal caso, igual se podría haber negociado. Entonces, hay algunas cuestiones que no encuadran dentro de la lógica de que acá no pasa nada. Algo, evidentemente, está pasando. Anoche el doctor Esper presentó un gráfico, no sé si lo viste. No, no, ayer no lo vi, lo vi el otro día cuando vi a Esper, y al día siguiente vi a Milei, que estaba en una entrevista con el doctor Porto, director de la Universidad de Belgrano, y también vi cuando entrevistaron a Walter Graciano. Hubo una opinión coincidente con lo que decís vos, con respecto al tema del déficit fiscal. Por ahí, a lo mejor los tres tienen una gran formación, pero por ahí difieren en algo, pero sí coincidieron en esto del déficit fiscal. Yo te voy a agregar algo. Un segundito, en los últimos 57 años... 107. 57. No, no, 107, dice el cronista comercial, hay una analista mujer... Bueno, anoche, por lo menos, lo que yo vi y escuché y entendí, en los últimos 57, salvo, entre el 2004 y el 2007... Correcto, en el gobierno de Néstor Kirchner. En Néstor Kirchner, que creo que es cuando la soja estaba... Claro. Que está explicado por los precios internacionales. Por el precio internacional de la soja. Es el único momento que no hay déficit fiscal. Y porque venías de un atraso cambiario... Eso les iba a pedir que explicaran. Claro, hay una... Descomunal. Claro. Y que, en definitiva, ese superávit se lo comieron literalmente en cuatro años, ¿no? Sí, pero te quería hacer una pregunta sobre esto, a tu reflexión. ¿Vos pensás, Adorni, que ese momento de Kirchner tan particular en la economía argentina, tan único el momento con el precio dólar, un producto que nosotros generamos genuinamente y que China compró generosamente, ¿no dilapidamos verdaderamente toda la plata que entró? O sea, está bien, tuvimos superávit fiscal, como bien señalás, pero ¿sirvió para algo? Porque fue a la dilapidación. A ver, dilapidamos todo. Los argentinos, hace 70 años que dilapidamos capital. Digo, mientras que llegamos a ser o estar dentro de las cinco potencias en términos de PBI per cápita, o sea, en términos de la riqueza individual de cada uno, hoy estamos cerca del puesto 60. Entonces, digo, lo único que hicimos fue destruir capital y generar pobres. Por supuesto que hubo periodos donde, bueno, uno puede hacer una defensa un poco más arraigada de los que fueron los procesos económicos, pero la realidad es que venimos haciendo las cosas mal, pésimamente mal. La tendencia fue esa, la tendencia fue esa. Y déjame simplemente marcarte un dato que está relacionado con la actualidad. Néstor Kirchner, en el 2005 comienza la negociación para cancelar la deuda con el FMI que se le debían unos 9.800 y algunas monedas más. Episodio que se concreta en enero del 2006. Se cancela esa deuda que tenía una tasa de interés muy baja, en torno al 4% por anticipado, y nos empezamos a endeudar con Venezuela el 15%. Entonces digo, si eso no es un buen ejemplo de cómo dilapidar capital, bueno... Y la realidad es que con precios récord, como es por ejemplo el de los commodities durante el periodo, porque hubo muchos años donde hubo precios récord y que mantuvo por supuesto el modelo kirchnerista de aumento de gasto público, la realidad es que si uno ve los datos que más se aproximan a la realidad sobre los últimos años del gobierno de Cristina, la realidad es que el PI per cápita se mantuvo. O sea que mientras que el mundo crece y crecía, nosotros lo único que hicimos fue estancarnos. Y no es un problema de Cristina, ni de Ernesto, digo, es un problema de los argentinos. Los argentinos estamos hoy, hoy, 9 de mayo, estamos insultando al FMI porque lo tenemos como el cuco, porque es cierto, estuvo relacionado a todos los episodios oscuros de la historia argentina, pero todos esos episodios ocurrieron porque somos argentinos y hacemos las cosas mal. Nadie nos obliga a ir al fondo como nadie nos obligó en estos dos años del gobierno de Macri. Hoy vamos al fondo porque hicimos las cosas mal y porque las seguimos haciendo mal. Digo, ¿el fondo nos va a exigir algo a cambio de esa tasa barata? Probablemente, digo, alguien nos tiene que exigir algo. No puede ser que gastemos como Estado Nacional 600 mil millones de pesos más de lo que podemos. Digamos, hay algo que no está funcionando y la ecuación no se puede mantener desequilibrada eternamente. En algún momento uno colapsa, como colapsamos en el 2001, como colapsamos en el 88-89, y así puedo seguir para atrás, en Rodríguez o Martínez de Ojo, puedo nombrar un montón de crisis donde evidentemente el problema es que gastamos más de lo que tenemos y vivimos, por supuesto, por encima de nuestras posibilidades. Digo, es, por supuesto, que antipopular lo que uno dice, ¿no? Porque uno cuando empieza a hablar de recorte, digo, guarda, porque cada vez que decidimos no recortar por salvaguardar cuestiones sociales, terminamos como en el 2002 con una mega devaluación, una mega pesificación y con el 60% de pobres. Guarda cuando queremos defender a la sociedad de un ajuste, porque a veces terminamos haciendo las cosas mucho peores con resultados nefastos. Ahora, cabe aclarar para todos aquellos que no somos economistas y estamos en la tribuna, el Fondo Monetario Internacional no es que viene y se mete, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar. Es el recurso de la clase política argentina. Que al final el Fondo Monetario tenuina diciéndole al político de turno lo que tiene que hacer, que ya supuestamente sabe lo que tiene que hacer. De hecho, tengo entendido en este caso ahora, por estos días, le van a decir, ayer estaba viendo la entrevista con el hombre, un italiano, un economista italiano que sigue de cerca, como si fuera el ejecutivo de cuentas de la Argentina. Exactamente, sí. Dentro del Fondo Monetario Internacional. Y decir, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenía mejor información ahí? Por supuesto. Que la gente de acá, supuestamente. Bueno, pero disculpame, dejame hacerte una aclaración. Gran parte de los errores que tiene el gobierno los tiene en su parte de comunicación. Claro. No puede ser que después de dos años y medio de gobierno y de doce años de populismo, que uno lo puede defender o no, no critico la opinión de defender el populismo. Pero digo, cuando uno ve los números, no puede ser que después de 15, 16 años la gente no sepa cuál es la realidad. No sepa que el Estado, lo que uno defiende por no ajuste, que no se echen empleados públicos, que no se toquen las jubilaciones, que no se toquen los subsidios, no es ni más ni menos que endeudamiento. Entonces, en la calle uno pregunta y la gente no quiere ajuste y tampoco quiere endeudamiento. Entonces, digo, hay que explicarle a la gente que existe algo que se llama restricción presupuestaria. Uno no puede gastar infinito dinero. Uno tiene una restricción. Y digo, cuando esa restricción está aumentada por el crédito y ese crédito empieza a tambalear, bueno, empezamos a tener problemas. Entonces digo, no sé por qué está tan sorprendida la gente que estamos en una volatilidad financiera cuando, bajo mi entendimiento, desde diciembre vemos cómo la independencia del Banco Central se vio resquebrajada y la verdad es que los mercados dejaron de confiar en este, si se quiere, plan económico que tampoco está muy claro de qué estamos hablando, ¿no? Hablamos de un gradualismo, pero la verdad es que... Es un plan, sí, no demasiado explicitado. Entiendo que el gobierno tiene toda la buena intención de hacer las cosas bien. Por supuesto que sí, el problema lo puedo diagnosticar yo, lo pueden diagnosticar ustedes. También lo está diagnosticando el gobierno y siempre lo diagnostico. Pero hay algo que a los argentinos no nos permite, por alguna razón, hacer las cosas bien. Digo, esto va a pasar porque esto pasa, porque entre que pueda venir el salvataje del FMI, las herramientas que tiene el gobierno a través del Banco Central, esto en definitiva va a pasar. El tema es que una vez nos va a volver a pasar, que va a ocurrir un episodio del cual nos va a generar, para volver a salir, más índice de pobreza, más devaluación y más atraso. Y lo que decían en la introducción o antes de que yo me sume al piso, digo, hay que entender que la única forma de salir es produciendo y esa producción tiene que venir acompañada de abrirnos al mundo y de venderle productos al mundo. Digo, ¿cómo pensamos salir de esto? ¿Gastando más de lo que tenemos y generando un Estado que vorazmente se come al sector privado, que es el que genera la riqueza? Me parece que esa discusión la tenemos que dar y la tenemos que dar en serio. Y yo digo, y no yo que soy un analista, si se quiere esporádico, la tiene que dar el gobierno y la tiene que dar seriamente y que la gente lo entienda. Esto, en tu opinión, debería estar en la mesa, ponerlo en el debate de la sociedad, digamos. A ver, si los últimos 60 o 70 años están signados por crisis devenidas del gasto del Estado, te diría que es la prioridad. La prioridad es sentarnos a discutir qué hacemos con el Estado. Porque el problema no solo es que el Estado es caro, porque en otros países del mundo también el Estado es caro. Acá el problema es que uno no tiene contraprestación. Digo, si yo casi todo mi salario me lo gasto en impuestos, pero además, con lo poco que me queda, tengo que salir a contratar seguridad privada porque no me la brinda el Estado. Digo, prepago. Prepaga, salud privada, porque el Estado la que me brinda es de mala calidad. Mira, educación privada para mi hijo de dos años y medio, porque realmente no quiero mandarle a una escuela pública porque considero que el nivel educativo no está apto. Entonces digo, si pago por los servicios dos veces, ¿qué pasa con el sector que produce en la economía real todos los días y queda en riesgo? Produce, paga tres veces los impuestos, porque tiene la misma base imponible. Pero ¿qué incentivo hay? Digo, yo tengo una valija con dinero para invertir y me voy a otro país donde me mimen un poco más y donde los impuestos no sean tan voraces. Digo, hay que dejar de castigar al sector privado porque quiere utilidades y quiere ganancias. Pero por supuesto que quiere ganancias el sector privado y es la única razón por la que da empleo. Por eso trabajamos. Y por eso trabajamos, por supuesto, todos los días. Entonces digo, nos merecemos una discusión en serio y no solo por los analistas en los medios de comunicación o por los analistas en los medios de comunicación. Necesitamos un debate en serio, lo que pasa que Argentina tiene un serio problema de falta de unificación política para temas de envergadura. Digo, por un lado, el único ajuste que hizo el gobierno, en definitiva, el único ajuste real que hizo fue la quita de subsidios. O sea, siguió cargando contra el sector privado en algún punto. Y así todo, el ala política opositora, lo único que hace es mostrarle al mercado que van a tratar de frenarlo. Entonces digo, no se está colaborando con el presidente, más allá de que uno pueda cuestionar o no las medidas económicas, desde lo político no se lo está ayudando y desde el propio equipo económico me parece que tienen un serio problema de comunicación y que tienen que hacer cambios realmente profundos. Me parece que del sector político no lo ayudan porque es como si me pusieran a mí de nuevo en boca. Me va a faltar capacidad para jugar de nuevo en boca. Es probable, lo que pasa que si a mí me obligan a ponerte a vos de nuevo en boca, indestructiblemente no hay otra que ayudarte y que tratar de que estés arriba y de que ayudes vos también al equipo. Y acá pasa un poco eso, digo, a nadie, absolutamente a nadie, excepto a los que son voraces por ostentar el poder, les interesa que a Argentina le vaya mal. Pero a lo mejor eso es uno de los síntomas de la sociedad argentina, la vorágine por el gusto al poder. Pero fíjate vos una cosa, porque probablemente sirva para el análisis. Yo insisto que creo que todo lo que nos está pasando tiene nombre y apellido y obviamente tiene que ver con la clase política. Y si no, fíjate el tema del aborto. Cuando se presentó el tema del aborto, el debate del aborto en Congreso, se juntaron 50.000 personas. Porque sí y porque no de cualquiera de las 12 opiniones. ¿Vos viste cuánta gente va a las sesiones preparatorias del Congreso? No, nadie. Es cierto. Este es un problema del argentino. Pero cómo puede ser. No, pero no es del argentino. Es de estos señores que se sientan ahí, que son 257, que tienen nombre y apellido, y que están muy lejos de la clase de la gente. No, 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 ni siquiera a lo mejor son capaces de charlar en la plaza o en el bar. Pero no, no, no salen porque tienen miedo. Por empezar, no salen porque tienen miedo que les peguen. O que les va a llamar en la calle por llamar de alguna manera. Es tan peor que cuando era, no sé, se esconde, protegen el Congreso, como si fuera la época de que ellos se quejaron de los militares. Nunca estuvo tan vallado el Ejército en el Congreso, en la Casa de Gobierno, como ahora que estamos en democracia. Ahora, la clase política, sí. Ahora, fíjate, la clase política hoy en día se fijan a ver quién le pega o cómo se posiciona para el 2019, y yo creo que lo que menos les interesa es cómo le va al pueblo. Bueno, a ver, de hecho el miedo que hay hoy con el tema del Fondo Monetario Internacional, que es demasiado anticipado andar sacando conclusiones sobre el tipo de crédito, porque la verdad es que no se sabe nada, como tampoco se sabe si el gobierno lo viene negociando hace un año, digo. No tenemos información. Fueron con todo arreglado. Es probable. ¿Te aseguro que fueron con todo arreglado? A ver, es probable. Yo se lo decía al doctor Corrado y al doctor Malano, en la parte anterior del programa. Estuvo cenando la Presidenta, en el fondo, en la Casa de Dujovne. Es más, se publicitó el vale del gasto de la cena. 12.000 pesos gastó. En la cena, lo que se sirvió y todo. Y después, una vez que él arregló con ella, se lo llevó Macri, y después se lo informaron a Lilita Carrió, y ahí ubicaron políticamente el tema y dijeron, ella no va a ser de contención. Perfecto. Ahora, yo no tengo ningún problema en que esto haya sido arreglado ayer o que haya sido arreglado hace un año. No me importa. Y de hecho, si me das una calculadora, probablemente ir al Fondo Monetario Internacional me convenga. Perdón, un segundito. ¿Para qué entonces lo teníamos Caputo buscando plata? Si esta era una salida. Bueno, hasta que lo atendían a Caputo. Ah, bueno. Hasta que se quedó sin el juego. Ahora le atendían a Caputo, que es la mano derecha. ¿Queremos ir al fondo? ¿Queremos ir al fondo? Perfecto, vamos al fondo. No hay problema. ¿Vamos a conseguir un crédito de 30, 50 mil millones? Perfecto. En mi posición, doy el visto bueno. Ahora, que esto no sea llegar bien a las elecciones y nada más. Digo, si esto no se utiliza como última posibilidad para hacer los cambios que se necesitan y nos dedicamos a hacer política barata con gasto público, bueno, gente, vamos a estar en problemas. La gente lo tiene que tener claro. Si esto no cambia, si el Estado no modifica su estructura, vamos a terminar mal. Y esto la gente lo tiene que entender. Digo, ¿hoy va a terminar mal o mañana? No, por supuesto que no. Que la gente se quede tranquila. Acá no va a pasar nada más que este tembladeral. Pero digo, guarda, porque si las cosas no cambian, vamos a sufrir otra volatilidad parecida que cada vez va a tener efectos peores y que cada vez va a ser más difícil sobreponerse. Y controlarla, claro. Sí, sí, indudablemente. Insisto, a mí lo que se me hace muy pesado es, nosotros sabemos a quienes hacen mal las cosas. Evidentemente lo ves todos los días. Y aparte te explican de que no, que los que tienen el error son los que pasaron, los que están ahora son mejores, que después, ¿por qué no lo dijeron? Es una película que nos viene llevando hace dos o tres años, pero de solución ninguna. Y aparte cuando la gente te dice, no, el pueblo, la gente, la... ¿Qué es la gente? A ver, hay que agarrar las... Si nosotros no podemos arreglar nada, son diez tipos que pueden arreglar eso. Hay que arrancar la... Hay que agarrar las campañas políticas de... Bueno, ya ves que puede ser. Y yo te puedo asegurar que no hay nadie que resista un archivo de la oposición. Claro, por supuesto. Sergio Massa defendía la quita de subsidios. Totalmente acuerdo. Y hoy está todo su arco político tratando de frenarla en el Congreso. Y lo hizo en la baña en su momento. Digo, fueron los que impulsaron la reforma tributaria en virtud de cobrar la renta a inversiones extranjeras. Digo, en un país con tanta necesidad de capital. Digo, estamos todos locos. Estamos todos locos. Una de las cosas que hay que hacer es enseñarle a la gente, primero, cómo se defiende los altos impuestos. Ilegalmente, cómo se defiende los altos impuestos. Dos, las bases imponibles son tan grandes, iguales, que hace que las empresas se... Tiendan a fundir. Después voy a corregir, ¿no? Algunas cosas. Por ejemplo, ahora en el monitor, tenemos que el Ustodis hace 57 años que hay déficit fiscal, bla, bla. Hay un artículo en el Cronista Comercial. Es lo que dijo Arno Echeper. Claro. No, bueno. Vamos a corregirlo Echeper también. Hay un artículo que se publicó en el Cronista Comercial, que lo publica una economista muy conocida, mujer, y hace un análisis. Y Argentina tiene 107 años de déficit fiscal, en los cuales solamente en esos 107 años, 7 años tuvo superávit fiscal. Contra las crisis financieras, aclaremos que hubo una en 1880, una en 1890, y en 1915 hubo un corralito. Creo que Ramírez era el ministro. Por otro lado, Mitre ya había devaluado por las guerras, y etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual traen un largo arrastre, y si trazáramos, digamos, tenemos dos puntos, como dicen los economistas, dos puntos cualquiera, trazar una recta, desde Trajano a Pellegrini, todos devaluaron. Cierto. Una pregunta a los economistas. Recién en el monitor, el MERVAL estaba a 5.10, ahora está a 6.02. ¿Cuál es el disparador? No, a mi entender, la aprobación del Congreso, de la ley de mercado de capitales, que tanto se está esperando. ¿Están en la bolsa escuchando eso? Claro, bueno, el mercado siempre está un paso adelante. Sí, un buen paso adelante. Y la verdad es que estaba escuchando lo que decían del caso del monotributista, y la verdad que los juicios laborales es otro tema que tenemos que agarrar también el toro por las astas, porque realmente contratar hoy, digamos, la ley del contrato de trabajo, en realidad, la filosofía que tendría en un origen, fue en tal caso proteger al empleado de las grandes corporaciones, digo. Y lo que pasa hoy en el siglo XXI es que las grandes corporaciones, que son, si se quiere, minoría, son las que precisamente pueden soportar una indemnización. Y ha quedado como una condena. La ley del contrato de trabajo ha quedado como una condena a las pymes, que en promedio le dan empleo a 10 personas, cada pyme, le dan empleo a 10 personas, y que a duras penas pueden pagar con la voracidad impositiva que tiene este Estado. Si a eso hay que sumar el costo laboral engrandecido por el cálculo que uno tiene que hacer de lo que le va a salir la conflictividad laboral en el futuro, es un cóctel muy explosivo para generar empleo. Y en definitiva, me quedo con la última frase que dijiste en torno a que en definitiva el trabajo tiene que estar pago por la productividad, ¿no? Y si no consideras que la productividad está mal paga, en tal caso, anda a buscar a alguien que considere que tu trabajo vale más. Es muy cruel decir esto en una sociedad donde tenemos casi un 9% de desocupación y un 30% o 26% o 27% de pobres, pero la verdad es que nos tenemos que acostumbrar a que es ilógico que un empleado público que trabaja 6 o 7 horas por día y con un trabajo de baja productividad gane 2 o 3 veces más que tal vez un empleado del sector privado que se desloma trabajando y tratando de ganar el peso todos los días, ¿no? En la ecuación hay algo que no funciona. Que no funciona y también yo creo que es sustancial como algunas veces lo señaló Eduardo Corrado en el programa en algunas editoriales hay un concepto sustancial a lo que vos muy bien señalás hay un volumen muy importante de pobres y desgraciadamente va a haber más porque la estadística oficial ya te dice que los niños de menos de 12 años de 3 2 viven en un hogar pobre o sea que el futuro de Argentina si no revertimos como vos decís la realidad va a ser pobre en una generación el futuro argentino que es la gente que produce va a ser pobre el 60% va a ser pobre y se trasladó de un tomando tu reflexión vos corregime si no es así pero se trasladó de un momento sociopolítico en el cual se pretendió y de hecho se lo protegió al más desvalido digamos en un momento sociocultural también muy complejo donde realmente se tendía al abuso o se podía pensar que se tendía al abuso sobre la persona individual contratando trabajo se creyó que el trabajo digamos iba a ser una panacea para evitar la pobreza pero el trabajo es un verbo que se llama trabajar hay que conjugar el verbo soy trabajador si trabajo y trabajo si trabajo el concepto el verbo trabajar va sostenido por la productividad tal cual el trabajo que no es productivo es inútil es decir en el más hay que detenerlo la única manera de salir de esta situación de pobreza extrema en los chicos es con futuro el futuro se hace simplemente creciendo y generando riqueza y para generar riqueza necesitas dos cosas capital físico y capital humano acá del capital físico hemos hablado recién nos pasamos 70 años destruyéndolo y la educación bueno no es necesario que yo les haga ninguna aclaración sobre el nivel educativo estamos preparando una mesa seguramente para después del mundial para que la gente no se distraiga tratando de traer a los digamos a los especialistas en educación ya el doctor Sablos que estuvo varias veces con nosotros pero vamos a tratar de conjugar una mesa donde haya digamos varias opiniones sobre el sistema de educación en la Argentina porque realmente es hoy está muy deficitario y los conocimientos que se le introducen son o antiguos y después tenés un problema por ejemplo los docentes primarios que protestan esto me van a matar ahora cuando salgo pero no importa protestan es muy difícil hacerles entender que tienen que conocer por lo menos tener los conocimientos mínimos de matemáticas para entender cómo funcionan las cosas realmente hoy por eso los cursos que hay hoy hay unos cuantos cursos especialmente para abogados hay unos cuantos cursos hoy en la UCEMA que están referidos a eso y por supuesto la amiga de él la doctora Paula va a estar en un curso hoy de alumna de alumna para que ver cómo funcionan la la TESO tan tan así que la gente le tiene miedo que las matemáticas es un tema importante que lo conozcan también los docentes primarios a veces yo me pelé con algunos y les digo muchachos por lo menos sepan lo que es un logaritmo una cosa una cosa básica digamos y de lo que es para entender ya que vos sos profesor universitario dame un libro de economía que te guste como para que la gente lo pueda leer fácil bueno esa es una gran discusión que tengo para evitar en esta si se quiere grieta que estamos inmersos desde que Jorge Lanata hizo su declaración en los Martín Fierro que empezó a hablar de grieta y que todos hablamos de grieta la verdad es que por una cuestión de no entrar en ideologías políticas yo tengo que ser muy cuidadoso porque la docencia lo que tiene es que uno no puede rotularse en ningún lado uno debe ser lo más objetivo posible nunca 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 me vas a escuchar al menos en esta altura de mi vida sugerir un libro si te voy a decir por favor lean aunque sea dos veces por semana la tapa de todos los diarios que es lo único que te da vocabulario lo único que te da un tinte de actualidad y lo único que te va a hacer con el correr del tiempo es que aprendas a comparar y que aprendas a tener una opinión propia no importa lo que diga el diario por eso léelo todo absolutamente todo lo que te gusta y lo que no te gusta tu sugerencia es el pensamiento que tuvo y cuando a él le preguntaron a Florencio Sánchez cómo había desarrollado su capacidad literaria que era vendedor de diarios dice yo leí siempre a lo que vos decís el diario pero hasta el pie de imprenta del diario que vendía siempre antes de venderlo lo leía completo tal cual y si ahí me formé a partir de eso podemos empezar a hablar de si se quiere de literatura económica pero empecemos por entender la realidad y más que nada los más jóvenes a mí me pasa en la universidad yo en general estoy en los últimos años de las carreras pero lo veo en los chicos que recién empiezan que no saben tal vez cuando entras a tomar examen los chicos se van o se quedan no 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 conmigo se quedan con los demás docentes no sé conmigo se quedan pero desde todos los sectores desde todos los sectores tenemos que colaborar para que los chicos entiendan y sepan analizar la realidad ¿Qué es lo que se quedan